...unos escriben sobre las lágrimas de otros... ...la noche del sábado resultó una pesadilla para Zuculini... ...el argentino cometió dos errores de principiante... ...de esos que se ven en partidos de Alevines... ...dos pérdidas de balón... ...se convirtieron en un amenazador 0 a 2... ...Zuculini si pretenderlo provocó que la Romareda... ...reviviera gestas del pasado. La remontada se la teníamos que dedicar a... ...la remontada, la victoria a Iván y la remontada a Zuculini... ...y así ha sido y ahora pues está feliz ¿no? El olfato de Jiménez fue el génesis de la remontada... ...sentó al argentino antes de que pronunciara el tierra trágame... ...y dio entrada a Carlos Aranda... ...a partir de ese instante... ...el Zaragoza comenzó a recuperar los signos vitales... ...la reacción pareció una película rescatada de nuestros archivos... ...pero era real tanto como la expulsión de Pizzi... ...se puso las gafas, las aletas y el bañador... ...pero no coló su chapuzón en el área... ...el equipo lució el sello indeleble de Manolo Jiménez... ...el técnico ha contagiado su raza, la plantilla... ...su carácter ganador y su entrega sin condiciones... ...este proyecto rematado a última hora... ...tiene visos de instaurar por fin la tranquilidad en la Romareda... ...el Zaragoza es un equipo trabajado... ...supo controlar los tiempos sin dejarse ganar la pelea por la ansiedad... ...y así fueron llegando los goles uno tras otro... ...las horas de ensayo a la Pizarrar surtieron efecto sobre el césped... ...la estrategia de balón parado... ...fue clave para que se consumara la remontada... ...por fin se estrenó Paco Montañés... ...se unió a Álvaro... ...y Postiga redondeó la manita con dos tantos de cabeza... ...el gol de Podipo en tiempo añadido... ...fue un pequeño contratiempo sin mayores consecuencias... ...pronto se comprobó que hay días... ...que hay días que la mejor decisión es no levantarse de la cama... ...a Zuculín y el santo le dio la espalda... ...claro que quien no ha tenido una mala noche en su vida... ...puede ser que me haya equivocado una y otra vez... ...pero esta vez es cierto que todo va a ir bien... ...lo siento aquí en el pecho y en tu cara también... ...parecía una misión imposible... ...pero la profecía de Manolo Jiménez se hizo realidad... ...Paco Montañés acertó en la diana... ...dos a dos y licencia para soñar... ...ya llevaba jornadas queriendo marcar... ...y ha venido hoy, ha sido el gol del empate... ...que nos ha dado mucha moral y imagínate tres puntos... ...ya haber marcado, se dormirá muy tranquilo hoy... ...si Paco Montañés a partir de este gol... ...da un salto hacia adelante... ...es jugador de la selección española. Técnico, equipo y afición fueron un matrimonio... ...tres bandas muy bien ha venido. La comunión entre afición... ...entre equipo... ...y entre medios de comunicación... ...harían de Zaragoza algo invencible. La grada le cantó aquello de Manolo Jiménez... ...completen ustedes la frase... ...la ola volvió a la Romareda... ...y el público se fue a casa más contento que unas pascas... ...una manita de esperanza.